¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, me estoy hundiendo! La parte superior ya está dura. Brunner estará en peligro si levantamos esto. ¡Será el final de mi vida! ¡Mi vida se acabó! Tranquilo, Brunner. Debe haber una mejor solución. Podemos ayudarlo con una fuerte corriente de agua. ¿Fuerte corriente de agua? ¡He visto que lo hacen! ¡Una corriente de agua subterránea levantó a Poke! ¿Verdad, Poke? ¿Qué? Bien, entonces vamos a hacerlo. Roy, ¿puedes ayudarnos con eso? ¡Por supuesto! Yo haré un agujero. ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Brunner! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, solo que no puedo mover mi cuerpo como antes solía hacerlo. No te preocupes. Todos un paso atrás. Voy a mojarlo. ¡Brunner! ¡Ya todo pasó! ¡Ya no tengo ningún problema! ¡Me muevo libremente! ¡Qué gusto! Ahora, como Brunner salió sin lesiones, al balón le toca regresar con su dueño. ¡Te lo agradezco! ¡Bien hecho, Brunner! ¡Felicidades! ¡Por eso, Brunner! ¡Sí, pero lo ganaría en nombre de todos ustedes! ¡Vamos, Conti! ¡No perdamos el ritmo! ¿Puedes ir más despacio, por favor? Esta subida cuesta mucho. Pero si vamos a paso de tortuga. Necesito un descanso. Paremos en la colina nublada. A menos que quieras llevar tú alguna cosa. ¿Qué? Eso me haría ir más despacio. Vamos, te he dicho que no pienso perderme ese partido. Pues ya lo llevo yo todo. ¡Manazas! ¡Ayúdame! ¡Te acabo de decir que no! ¡Conti! ¡No puedo parar! ¡Conti! ¡Conti! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Conti está enterrado debajo de un pajar cerca de la colina nublada! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estoy en el ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! La paja ha actuado como un cojín y ha evitado que te hicieras daño. En cuanto arregle el pinchazo del neumático, estarás bien. Tienes suerte de que no haya sido nada peor. ¡Gracias, muchachos! ¡No hay que! ¿Qué pasa con el envío que llevabais? ¿Qué? ¡El envío del señor Obras! Yo no veo cómo salvarlo. Lo he destrozado. El señor Obras se pondrá furioso conmigo. Ha sido culpa mía. Lo siento mucho, Conti. Si te hubiera ayudado, ya habríamos acabado con el recado y ahora estaríamos tranquilamente viendo el partido. A lo mejor hay alguna forma de recuperar por lo menos una parte. Tal vez, pero tardaríamos un montón de horas. Necesitaríamos algún plan. Veamos. Lo primero es separar todos esos clavos de la arena. ¿Qué herramienta serviría para eso? ¡Ah, ya sé! Usaré mi brazo electromagnético. Como hemos dicho antes, solo atrae el metal. ¡Exacto! Tu brazo electromagnético debería ir bien. Sí, la arena no se pega al imán, así que una vez que hayamos sacado todos los clavos, podremos recoger la arena y meterla en los sacos. ¡Sí! Es una idea estupenda. Nosotros nos quedaremos aquí preparándolo todo mientras tú vas a buscar tu brazo. ¡Vale! ¡Bien pensado, Eli! Arreglado, Conti. Ahora ya puedes volver a la obra. Muy amable, Amber. Me alegra verte bien. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Traigo mi brazo electromagnético! ¡Bien, Eli! Bueno, ¿vamos a limpiar esto o qué? ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Funciona! Ahora devuelta a la caja. ¡Ostras, brutal! ¡Contemplad el poder del imán! Nos has ahorrado muchísimo tiempo de trabajo. Estoy de acuerdo. Mientras Eli acaba con los clavos, los demás deberíamos ir recogiendo toda la arena. ¡Sí! Yo lo haré. Recoger cosas es mi especialidad. ¡Está chupado! Muchas gracias. Es un placer. Siempre gusta ayudar cuando te necesitan, ¿verdad? ¡Muy cierto! Bueno, parece que ya está todo bien sujeto. ¿Seguro que no quieres que te lleve más? No, ya tienes suficiente. Gracias. Y gracias a vosotros, chicos. ¡De nada! ¡Pues nos vamos! ¡Bien! ¡Cuidados! Oye, no habrás visto mi medalla, ¿verdad? Lo siento, señora Bell. Por aquí no está. Oh, ¿y ahora qué? Eso no es algo que se pueda reemplazar. Bueno, si no está, ¿cree que la ha cogido alguien? Pero, ¿quién haría algo así? A menos... ¡Esto es de lo más guay! ¡Carrie! ¿Seguro que no has visto mi medalla? No, desde ayer no. Espere, no pensará que la he cogido. Bueno, sé que la caja en la que estaba la llevaste tú. Pero, señora Bell, yo jamás de los jamás escogería algo que le pertenece a usted sin pedírselo antes. ¿Qué clase de amigo creo que soy? ¡Nunca haría eso! ¡Carrie! ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido la señora Bell sospechar que me haya llevado su medalla? ¡Ah! ¡Esa en la medalla se me cayó de la caja por accidente! ¡Ah! ¡Entonces es culpa mía! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡¿Dónde puede estar?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no está! ¡No la veo por ningún lado! ¿Podría ser eso? ¡Oh! ¡Esto ni se le parece! ¡Vamos, tonte! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¿Qué has dicho, tonte? ¡Soy yo, Carrie! ¿Ah? ¡Por favor, bajad la tubería! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Baja la tubería! ¡Claro! ¡No! ¡Abajo! ¡No puedo controlarme! ¡Algo va mal! ¡Mis engranajes están atascados! Hola, señora Bell. Jim, ayúdanos. Carrie está colgando de una grúa que no funciona bien. ¡Está en peligro! Ya lo habéis oído. ¡Ida al puerto de inmediato! ¡De acuerdo! ¡No puedo controlarme! ¡Eri! ¡Ve a comprobar la situación! ¡Como las balas! ¡Soy demasiado joven para tomar este... ¡Mantenlo firme, tonte! ¡Es lo que estoy intentando hacer! ¡Chicos! ¡Eri! ¡Tranquilo, Carrie! ¡La ayuda está en camino! ¡Vale! ¡Y en cuanto! ¡No! ¡Eri! ¡Daos prisa, chicos! Voy a subir a ayudar a Ellie. Preparad las cosas aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Tontu! ¿Puedes subirme ahí arriba? ¡Claro! ¡Se está inclinando demasiado! ¡Corre, Polly! ¡Ya estoy llegando! ¡Roy, sube la escalera! ¡De acuerdo! ¡Todo listo! ¡Vamos, Carrie, sal! ¡Está muy alto! ¡Tranquilo, es fácil! ¡Adelante, Carrie! ¡No te dejaremos caer! ¡Bajando! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, Carrie! ¡Sí! ¡Gracias, Tontu! ¡Cuando quieras! Oye, Tontu, le diré a Jin que revise tus engranajes enseguida. ¡Vale! ¡Gracias, Polly! ¡Ya está! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Nos vemos allí! No tenía ni idea de que estaba enfermo. Seguramente estará estresado por el vencimiento del plazo. No sabíamos nada de eso. Pero se pondrá bien. Ahora le mirarán de arriba a abajo. Esperad aquí, ¿eh? Sí. Gracias, Jin. Somos unos cenutrios. Es verdad. Deberíamos limpiar todo esto antes de que vuelva. Yo creo que sería el mejor regalo de bienvenida que podríamos hacerle al señor Obras. Puede que sea la mejor idea de tu vida. ¡Pues vamos allá! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Más! Perdón. ¡Mira por dónde vas! ¿Y la de básquet? No la veo por ninguna parte. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sólo un poquito más! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Bala! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¿Estás bien? Intenta no moverte. Te vamos a sacar. Te necesito calmado. Apartaos. Dejadnos más espacio. ¡De acuerdo, Poli! Equipo, tenemos que levantar los troncos y sacarle. Pero con cuidado de que no se derrumben. ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Muy bien! Perfecto. Ya puedes salir. Por suerte, las rocas han evitado que los troncos cayesen directamente sobre ti. Perdona, Pala. El señor Obras tiene razón. Somos un equipo de inútiles. Nos pasamos la vida creando problemas. Siempre habrá accidentes. Lo importante es que lo que intentabais era positivo. Pero la próxima vez, procurad tener más cuidado. Sí, pero ahora, ¿qué vamos a hacer para alegrar al señor Obras? Es verdad. Queríamos animarle dejando toda la parcela bien limpia. No os preocupéis. Nosotros os echaremos una mano. Claro. Entre todos la tendremos limpia en un santiamén. Gracias. Gracias. Gracias, Max. Supongo que Limpi ya habrá decidido qué regalo quiere para su cumple. No tardaremos en saberlo. ¡Que alguien me ayude! ¡Limpi! ¡Limpi! ¡Ya vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Apala! ¡Ahí está! ¡Limpi! ¡Ahí está! ¡Tengo mucho miedo! ¡La ayuda está en camino, Limpi! ¡Viene el equipo de rescate! ¡Ya llegan! ¡Limpi! ¡Limpi! Amber, tú ven conmigo. Buscaremos un buen sitio para el colchón de seguridad. ¡Muy bien! ¡Boli, yo no veo ningún sitio donde poner el colchón! Sí, tienes razón. No te preocupes. Ya me quedaré aquí abajo. Y si pasa algo, intentaré suplir al colchón. Tú ve arriba y ayuda a Roy. ¡De acuerdo! Espero que esto acabe bien. Tranquilo, no te preocupes. Te sacaremos de aquí. ¡Roy, date prisa! ¡Te bajo el gancho! ¡Limpi! 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 ¿Todo esto es para nosotros? Sí. Ya sé que se supone que tenía que buscar algo para mí. Pero solo he encontrado cosas que sabía que os volverían locos a vosotros. Lo siento mucho, pero no he encontrado nada que quisiera para mí. No te disculpes tú. Somos nosotros quienes lo sentimos. ¡Es verdad! Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras algo especial para tu cumple. Perdona. Está bien. Todo esto es porque os preocupáis los unos por los otros. ¡Es verdad! ¡Chicos! Escuchad, se me acaba de ocurrir un regalo de cumpleaños que le puede gustar a Limpi. ¡Va y qué es! ¡Esperad! Pero, Amber... ¿Cómo que esperemos? ¡Vamos, qué es! Vale, Limpi. Ya puedes abrir los ojos. ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños, Limpi! ¿Qué es todo esto? Tu fiesta de cumpleaños en el campo. ¿Una fiesta para mí? Tú has hecho que nos diéramos cuenta de que ningún regalo se puede comparar con pasar tiempo con los amigos. Y hemos pensado que esta sería la manera perfecta de celebrarlo. Por eso hemos decidido que tu regalo sea darte una fiesta. ¡Y me encanta! Yo creía que un regalo tenía que ser algo que pudieras desenvolver. ¿Sí? No, un regalo puede ser cualquier cosa que le demuestre a alguien que le importas. Y hablando del tema, aquí tienes mi regalo. ¡Tachán! Tu pastel de cumpleaños especial. ¡Ostras, Jin! ¡Has hecho un pastel maravilloso! ¡Me alegra mucho que te guste! Supongo que al final lo que cuenta es lo que te sale del corazón. ¡Es verdad! ¿Vamos a empezar la fiesta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¡Vaya! Me pregunto de quién será esa pelota tan sucia. No es tan chula como la mía. ¿Eh? ¡Pero si son Conti y Pala! ¿Max? ¡Qué raro! ¿Qué estarán haciendo? ¿Max? ¡Hola, manazas! ¿A dónde vais tan rápido, chicos? Es que se me escapó la pelota, así que tenemos que ir a buscarla. ¿Pelota? ¿De quién es esa pelota? En realidad... Lo siento, manazas. ¡Es tuya! ¿Qué? ¿Mi superpelota dorada? ¡No! ¡Pelota! ¡Vuelve aquí! ¡Es manazas! ¡Vuelve aquí! ¡Manazas! ¡Para de votar! ¡Oh, no! ¡Mi pelota! ¡No me lo puedo creer! ¡Sólo he podido jugar con mi pelota una vez! ¡Manazas! Lo siento mucho, de verdad. ¡Escuchad! ¡Sois los responsables! ¡¿Cómo lo vais a arreglar?! ¡Un momento! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡No me digas! ¡Que sepas que no es fácil encontrar una pelota igual! ¡Mirad el río! El río fluye bajo el puente Chofchof, que no está muy lejos de aquí. ¡Y yo conozco un atajo! ¡Recuperaremos la pelota! ¿En serio? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Ah! 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 Y bien, ¿dónde está? ¡Me has dicho que la recuperaríamos! ¡Ah! ¡Ah! Después de esa curva, vendrá hacia aquí. ¿Ah, sí? ¡Es mi pelota! ¡Lo tengo! ¡Mi pelota! ¡Ven aquí! ¡Muy bien, bala! ¡Bala! ¿Qué hacemos? ¡Se lo está llevando la corriente! Deberíamos llamar al equipo de rescate ahora mismo. ¡Eli, pala ya debería estar más allá del puente! ¡Adelántate y comprueba si está allí! ¡Tenemos que evitar que llegue hasta el mar! ¡Ya voy! ¡Pala, ¿dónde estás? ¡Ahí está! ¡Pala, ¿estás bien? ¡Poli, estoy aquí con pala! ¡Dáos prisa! ¡Se dirige directamente al mar! ¡Aguantad! ¡Estamos en camino! ¡Tranquilo, pala, no te preocupes! ¡Con esto podrás flotar! ¡Pero espero que lleguen pronto! ¡Aguantad! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, pala! ¡Poli, date prisa! ¡Estamos llegando! ¡Ahora! ¡Roy! ¡Nosotros le sujetamos! ¡Tú tira de él lentamente! ¡Sí, de acuerdo! ¡Bala! ¡Bala! Todavía me queda mucho por llevar. Parece que me voy a perder la actuación de manazas. Espera. ¿Sabes qué? Lo transportaré todo en un viaje. ¡Yo no! ¡Eh, Conti! ¿Qué? Es mucha carga para llevar de una sola vez. Podrías hacerte daño. ¡Ah, no! No pasa nada. Yo puedo con esto. ¡Buena suerte! ¡Vaya! ¡Hoy está haciendo un gran esfuerzo! ¡Sí! ¡Oh, qué pena! No ha podido completar del todo la cola. ¡Qué lástima! Veo que Conti llegará tarde. Ya casi le toca manazas. ¡Tienes razón! Espero no haber cargado demasiado. Pero es que si no me doy mucha prisa, me perderé la actuación de manazas. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Muy bien, amigos! Solo faltan por actuar manazas y mugri. Cualquiera de los concursantes podría ser el ganador. Y la pregunta es, ¿quién será? ¿Cómo es que Conti aún no ha llegado? Él dijo que iba a animarme. Vamos a hacer un pequeño descanso. Miembros del equipo de rescate, por favor, venid al escenario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha ocurrido, Jim? Ha habido una llamada de emergencia de la cerrería. Conti ha tenido un accidente subiendo la colina, por lo que se ve. ¿Qué? ¿Un accidente? Al parecer, Conti tuvo un pinchazo, así que toda la madera que llevaba salió rodando colina abajo. La carretera principal está bloqueada. ¡Vamos allá, Poli! Sí, démonos prisa. ¿No deberíamos haber dejado a Conti allí solo? Me siento fatal. ¡Eli, adelántate y evalúa la situación! ¡Enseguida! ¡No puedo moverme! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Allí está! ¡Conti! ¡Eli! ¡Eli, lo siento! ¡Se me acaban las fuerzas! ¡Aguanta! ¡El equipo de rescate llegará enseguida! ¡Ahí están! ¡Poli, aquí arriba! Roy y Amber, despejad la carretera. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a quitar los troncos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ha sido un placer! ¡Amber, cuidado! Roy, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Ni un rasguño! ¡Eh, mirad! ¡Viene Conti! ¡Conti! ¡Hola! Conti, deberíamos habernos quedado ayudarte. Siento mucho haberme ido. ¡Oh, no! Soy yo quien debe disculparse por haberos preocupado. Y por cierto, ¿cómo ha ido el concurso? ¡Oh, decidimos hacer un pequeño intermedio! Y Manazas insistió en que no actuaría hasta que tú estuvieras aquí. ¿De verdad? Sí, pero obviamente ahora estás aquí, así que... ¿Estáis listos? ¡Más que listo! ¡Mirad esto! ¡Ganaré la Copa Villa Escoba por la mejor actuación! ¡Oh, diablar! La Copa Villa Escoba será vía... ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Me has robado las pelotas! No es un robo, es magia. ¿Qué? ¿Magia? ¡Eso es un robo de pelotas! ¿Eh? ¡Pero, Sophie! ¡Vuelve! ¡Ya te enseñaré yo a no sabotear mi actuación! ¡Vamos, no es para todo! ¿Qué? ¡Le has perdido! Y estaba delante de mis narices. He perdido la oportunidad de saber su secreto. ¡Eh, chicos! ¿Eh? ¡Nos alegramos de verle, señor Obras! Igualmente, muchachos. Esperad. ¿Dónde está Pala? Sí, fue hace un rato y aún no ha vuelto. ¿De veras? Tenemos que pavimentar el camino. Bueno, da igual. Vamos, tendremos que empezar sin él. Bien. ¡Pala! ¡Ya has aparecido! ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Es una suerte haberte encontrado, Pala. ¡Manos a la obra! ¡Sí! Vamos a pavimentar el camino y a instalar una farola. Manazas, tú empiezas a acabar aquí mismo. Pala, puedes ayudar a cargar esta tierra en Conti. Max, tú empiezas apisonando por aquí. ¡Oído! Ha dicho que cabe aquí, ¿verdad? Sí. ¡Vamos allá! ¡Pala! Pues voy a ir tras él. Esta vez no me va a despistar. Bien, pero ¿qué rayos está pasando aquí? ¡Pala! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Pala! 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 ¡Le encontré! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Pala! ¡Toma! ¡A ver si más con más cuidado! ¡Pala! ¡Pala! ¿Estás bien? No te muevas. Voy a conseguir ayuda. ¡Pala! 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 ¡Eli! ¡Adelántate tú y controla la circulación! ¡Volando! Pero explícame qué te pasa, por favor. ¡Pala! ¿Eh? ¡Eli! No te preocupes, Pala. El resto del equipo está al caer. ¡Aguanta, colega! ¡Aquí están! ¡Por aquí! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¿Estás herido? Roy, ayúdame a levantar a pala. ¡Vamos! ¡Con cuidado! Amber, con pruebas y pala se encuentra bien. ¡De acuerdo! ¡Terry, para! ¿Qué sucede? Ha habido un problema. Ya nos estamos ocupando, pero sería mejor que tomaras otra ruta. Ah, pues iré por un camino diferente. Gracias, Terry. Deja que mire. Solo quiero asegurarme de que no te pasa nada. Pala. Amber, tal vez no te deja porque le duele mucho. No lo sé, necesito examinarle. ¿Cómo se encuentra? Bueno, Amber está intentando comprobarlo, pero parece que pala no puede o no quiere moverse. Polly, deberíamos llevarle al centro de rescate para una revisión médica exhaustiva. Pala, procura resistir un poco. Te vamos a llevar al centro de rescate. ¿Qué le ocurre? ¿Eh? ¿Una flor? ¡Hay una flor en su pala! ¿Una flor? Esa flor estaba en nuestra obra. Pala. ¿Todo lo que has hecho ha sido para proteger esta flor? Pues claro. Ahora ya sé el secreto de Pala. ¿El secreto? Sí. Así que esta es la famosa flor. ¡Qué bonita! Pala. Manazas nos lo ha explicado todo. La próxima vez que te ocurra algo así, por favor, cuéntanoslo. Sí. Nos gustaría ayudar. Me gusta mucho ver el árbol con la flor. Es una imagen armónica. Sí. Es bueno que estén juntos. ¿Como nosotros? ¿Como nosotros? ¿Como nosotros? Sí. Como los cuatro.